Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Antes de todo decirle que mi libro, el método lowcard, sigue de promoción gratuita en todas las tiendas Amazon. Aprovechen esta oportunidad increíble para comprarlo de manera gratuita. Les voy a dejar el enlace para poder comprarlo en el primer comentario que encontrarán debajo de este vídeo. Espero que les guste, si es así les agradecería también mucho que dejen una review, un comentario en Amazon, valorando, dejándole las estrellitas al libro. Se lo agradecería mucho ya que es importante para que el libro siga creciendo en Amazon. Así que muchas gracias, espero que les guste y vamos con el vídeo de hoy. Los huevos son un alimento que llevamos comiendo durante muchísimos años, pero que también tienen a veces muy mala fama. Nos han dicho, han sido muy demonizados durante mucho tiempo y se nos decía que el colesterol de los huevos podía ser peligroso y provocarnos graves enfermedades del corazón. ¿Qué es esto cierto? ¿Qué hay de cierto en el que el colesterol de los huevos provoca enfermedades del corazón? Pues de todo esto te lo voy a comentar en el vídeo. Vamos a hablar de todo esto en este vídeo de hoy. Vamos a ver realmente todo lo que necesitas saber sobre el colesterol de los huevos y cuántos puedes tomar al día totalmente tranquilo. Si te gusta el vídeo, hazle un me gusta en YouTube. Empecemos hablando del colesterol, porque a muchas personas le hablas de colesterol y salen corriendo. Les dices que un alimento, por ejemplo, tiene colesterol y bueno, huyen, pero como si fuera la peste. Lo cierto es que no hay que temer al colesterol porque es una molécula estructural muy importante. Importante, por ejemplo, para las membranas celulares. También es importante para la producción de hormonas esteroideas, como por ejemplo la testosterona, los estrógenos y el cortisol. Como es tan importante, podemos conseguirlo de diferentes maneras. La primera de ellas es a través del hígado. Nuestro hígado produce colesterol sin problemas. Y otra manera de conseguir colesterol es a través de la dieta. Cuando comemos alimentos con colesterol a través de la dieta, nuestro hígado produce menos colesterol para compensar el colesterol que tenemos en el cuerpo y que no se dispare. Dicho esto, cuando comes alimentos ricos en colesterol, puede ser que a algunas personas se les eleve un poco el colesterol en sangre. En este caso es mejor no excederse comiendo alimentos ricos en colesterol. Pero tienes que quedar con esta idea. Cuando comes alimentos con colesterol, tu hígado produce menos y se compensa. Para que sigas teniendo más o menos las mismas cantidades de colesterol en sangre. Así que no hay de qué preocuparse. Pero ¿qué efectos reales tiene nuestra salud comer varios huevos al día? Veamos esto en detalle. Durante mucho tiempo se nos dijo que tuviéramos cuidado con comer muchos huevos enteros a la semana. Y principalmente también se nos dijo que elimináramos la lleva del huevo, ya que era peligrosa para nuestra salud. Bueno, realmente un huevo mediano entero te aporta unos 186 miligramos de colesterol. Lo que supone alrededor del 60% de la cantidad diaria recomendada de colesterol. Pero hay que decir que no hay estudios realmente que confirmen estas limitaciones en cuanto al colesterol de los huevos. Por otro lado, comentar que la clara del huevo es principalmente proteína y es baja en colesterol. Pero realmente a través de los estudios, ¿qué efectos reales ha podido comprobar de tomar varios huevos a la semana? Pues mira, en un estudio de alta calidad donde participaron muchas personas, estas personas fueron divididas en dos grupos. Uno de los grupos tomó de uno a tres huevos al día. El otro grupo tomó sucedáneos del huevo. Se pudo comprobar que las personas que tomaban varios huevos enteros al día tenían varios efectos positivos. El primero de ellos es un aumento del colesterol bueno, algo positivo. El otro era ninguna modificación en el colesterol malo. En algunos casos sí que hubo un aumento leve del colesterol malo. Ahora te hablaré de ello. Después también hubo una reducción de los triglicéridos, algo importante ya que es un factor de riesgo, por ejemplo, para enfermedades cardíacas. Y por otro lado también hubo un aumento de la capacidad antioxidante al aumentar los antioxidantes calotenoides como la luteína y la aceaxantina, los cuales son muy importantes, por ejemplo, para la visión de los ojos. Así que de todos estos marcadores positivos que hubo al tomar varios huevos, déjame que te entre en detalle en el aumento leve que hubo del colesterol malo. ¿Qué supone esto? Realmente supone que el tamaño de las partículas de colesterol malo cambia de pequeñas a grandes, lo cual realmente se ha podido comprobar en estudios que es muy positivo. Se ha podido comprobar que cuando el tamaño de las partículas de colesterol malo pasa de pequeño a grande, se reduce el riesgo de enfermedad cardíaca. Así que como ves, todos son efectos positivos. Aumenta el colesterol bueno, cambia el tamaño de las partículas de colesterol malo, se reducen los triglicéridos y aumentan diferentes antioxidantes muy importantes para nuestros ojos. Así que como ves, comer varios huevos al día es muy saludable según estudios de alta calidad. Hoy en día la enfermedad cardíaca es una enfermedad muy importante que estamos sufriendo en grandes cantidades. Obviamente muy relacionada con un mal estilo de alimentación. Sin duda, nuestra dieta tiene que ver mucho con esta epidemia de enfermedad cardíaca que estamos sufriendo. Durante mucho tiempo se nos dijo que los huevos ponían en peligro nuestro corazón. ¿Qué hay de cierto en esto? Quiero dejarlo muy claro. Se han realizado estudios de altísima calidad para confirmar esto, en los cuales han participado centenares de miles de personas para confirmar realmente los efectos de tomar una dieta con muchos huevos en el corazón. Realmente se ha podido comprobar de una manera muy clara que las personas que toman varios huevos al día no tienen un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Incluso se ha podido comprobar que estas personas tienen un menor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares. Con esto quiero aportarte toda la tranquilidad en que puedes tomar tranquilamente varios huevos al día y que tu corazón va a estar más saludable que nunca. Así lo confirman realmente los estudios, que es a lo que tenemos que hacer caso, a la ciencia y los estudios. No a palabras y a mensajes confusos que podemos encontrar hoy en día en internet. Pero los huevos también te van a aportar otros muchos beneficios, porque los huevos son mucho más que colesterol. Veamos un poco en detalle los principales beneficios que vas a conseguir si vas añadiendo los huevos sin miedo a tu dieta de una manera diaria. Vamos a ver principalmente, como te comentaba antes, los huevos son ricos en luteína y cesantina, dos antioxidantes súper importantes para la visión de tus ojos y para reducir el riesgo de enfermedades oculares. Por otro lado, los huevos también son muy ricos en colina. La colina juega un papel esencial en todas las células de tu cuerpo. Por otro lado, también los huevos te van a aportar proteínas de calidad, las cuales son importantes, por ejemplo, para el desarrollo de la masa muscular, tan importante para nuestra salud, y también para mejorar la salud de los huesos. Otro aspecto también muy importante. Además, los huevos son muy saciantes, son un alimento muy saciante, con lo cual son perfectos para una dieta buena para pérdida de peso, ya que al aportarte mucha saciedad, te van a ayudar a reducir de una manera natural la ingesta de calorías a lo largo del día. Así que son muchos los beneficios que vas a conseguir si no le tienes miedo a este súper alimento. Yo realmente lo considero un súper alimento porque son muchísimos los beneficios que te aporta el huevo. Así que no le tengas miedo y añádelos a diario a tu dieta. ¿Cuántos huevos al día sería demasiado? Bueno, realmente, si nos vamos a los estudios de alta calidad, tenemos que decir que no tenemos estudios en los que se hayan comprobado realmente los efectos de tomar más de tres huevos enteros al día. Así que tomar más de tres es un poco una incógnita porque no tenemos estudios al respecto. Sí que hay que decir que se hizo un pequeño estudio con un hombre de 88 años, en el cual esta persona tomaba 25 huevos enteros al día. Se puede comprobar que esta persona tenía unos buenos niveles de colesterol y una buena salud. Aunque realmente mi consejo sería que realmente no abuses de ningún alimento. A veces ha habido personas en los comentarios que me han dicho que toman 10 y 15 huevos enteros al día. Realmente creo que lo más adecuado siempre es no abusar de ningún alimento, llevar una dieta equilibrada, variada, tomar proteínas tanto de animales como vegetales y que la dieta sea equilibrada, no enfocarla únicamente en un alimento concreto. Por lo cual yo os recomendaría tomar uno, dos, tres huevos enteros al día. No más. Creo que eso es saludable y nos garantiza que todo va a ir bien. Otro aspecto muy importante de los huevos es la calidad del huevo. No todos los huevos son iguales. Sabes que la industria de alimentación hoy en día solo piensa en el dinero y muy poco en tu salud. Así que te recomiendo que apostes por huevos de calidad. Puedes comprobarlo cuando vas a comprar el huevo mirando una etiqueta que lleva el huevo. Si la etiqueta empieza por cero quiere decir que este huevo es orgánico, que procede de una gallina feliz, que ha sido cuidada y alimentada con alimentos de alta calidad, que ha salido a pastar, que ha estado al aire libre, lo cual garantiza un huevo más saludable y con más nutrientes. Si compras huevos de baja calidad, muy baratos, la gallina habrá sido explotada, mal alimentada y los nutrientes de ese huevo son mucho peores. Así que creo que es importante que apostemos por huevos de calidad porque nos aportan más nutrientes y con ello también evitaremos y ayudaremos a reducir la explotación de las gallinas. Algo que creo que también es muy importante que tomemos conciencia de que no debemos alimentarnos a través de alimentos explotados. Es importante ser responsables también con los animales y apostar por alimentos de calidad, pero siempre de una manera responsable. Bueno, amigos, amigas, llega el momento de que vosotros participéis en el vídeo dejando vuestro comentario como siempre, porque ya sabéis que vuestra experiencia, vuestros consejos, vuestra opinión es muy importante para toda la comunidad que formamos la dieta revolucionaria. Así que no te cortes y deja tu comentario debajo del vídeo. ¿Cuántos huevos enteros sueles tomar al día? Deja tu comentario, no seas tímido, los voy a leer y los voy a contestar todos. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, me gusta en YouTube, compártelo con tus amigos, no olvides suscribirte, activar la campanita que hay debajo del vídeo para que vaya recibiendo las notificaciones cuando publique un vídeo. Publico a diario, así que mañana volveremos a vernos con otro vídeo. Cuídate mucho, disfruta mucho del sábado. Un sábado, ya sabes, activo, camina mucho, corre, medita para desconectar la mente, lee, diviértete mucho, moviliza mucho la energía y verás cómo será un sábado fantástico y muy feliz. Cuidaros mucho, os veo mañana. Ser muy felices, besitos, abrazos, queridos y queridas.